Para nuestro amigo Luis que nos pidió este tutorial que lo hicieramos a dos teclas Lo vamos a hacer ok, ahí le va mi amigo Estamos en la escala de Sol Al empezar le vas a dar aquí como expliqué en el primer video Algo parecido no, no muy... Ahí te sirve nada para que le eches, para que se parezca algo Y no pones el tono de Sol, ok Pones un Si, un Re y un Sol Ya cuando hiciste eso, te vas aquí Ok, otra vez Te voy a repetir otra vez Y luego aquí le das cuatro veces Te vas acá En esta y en esta Y luego aquí Y otra vez Aquí terminas Y lo haces este adorno Vas a meter un La menor Un Re y un Sol Entras con esta figura Lo puedes hacer igual para que te quede algo exacto Vistes Y luego pones un La menor Que viene siendo un Do, un Mi y un La Ok Y luego haces esa misma figura otra vez Para que pongas el Re Ahí te va a quedar bien Y luego le pones aquí Un Re Le presionas aquí en el Fa sostenido Sol y Re Y luego te regresas hasta acá Para que termines la canción en Sol Terminas en Sol Igual que hace rato lo pusiste Y luego vuelves a hacer otra vez La figura del principio Puedes poner el tono de Sol El primer adorno para cuando empiezas a cantar Donde dice Y no se me quita Le das aquí Y no se me quita Te vas a un Do Re Y luego para que se te oiga el efecto Le metes un La menor Sol Y luego le das esta figura aquí Estas son sextas Ok Le vas a dar aquí La figura vas a empezar otra vez Donde empiezas a cantar Vas a dar la primera es un Re y Si Y luego te cambias a Si Sol Otra vez Re y Si Y luego un Do La Y luego terminas en Si Sol Otra vez Ok Ya cuando termines la canción Lo único que vas a agregar Para que se te haga fácil Otra vez empieza Ahí esta mi amigo Luis Ojalá que te sirva Ok Ahí te lo Como lo pediste Si tienes alguna duda Contáctame otra vez El ¡Gracias!